Breves del espectáculo. Geraldine Bazán, después de ser operada, envía mensaje de amor a una persona misteriosa. Hola, les comento que la famosa actriz Geraldine Bazán compartió con sus fans que este fin de semana se sometió a una cirugía en la rodilla tras una lesión en el ligamento que sufrió durante sus más recientes vacaciones. Tras la operación, la actriz señaló que se encuentra bien y sorprendió al mandar un agradecimiento muy cariñoso a una persona misteriosa. Lo publicó con estas palabras. A ti, que ya tú sabes quién eres. Gracias por tu amor, por tu tiempo, por consentirme tanto. Mencionó Bazán en un video que dio a conocer en sus historias de Instagram. Gracias, dijo la actriz y acto seguido le mandó un beso, lo cual provocó revuelo entre sus fans quienes se preguntaron ¿Quién es esa persona? Y surgieron especulaciones sobre si se trata de un nuevo galán con quien Geraldine estaría dándose una oportunidad en el amor. Posteriormente, Geraldine Bazán agradeció con estas palabras a su familia y seres queridos. A toda la familia, a mi familia, a mis amigos, a todos ustedes que me han mandado mensajes tan hermosos, gracias, comentó la actriz, quien destacó su agradecimiento hacia los médicos que se encargaron de ella. Geraldine Bazán dio detalles sobre su proceso de recuperación y reveló que necesitará muletas y rehabilitación. Así lo comentó. Les cuento, estoy saliendo, estoy esperando que me den de alta, porque esta semana tuve una cirugía que arregló algunas cositas en la rodilla, así que definitivamente tuvo que ser una cirugía. Será un proceso largo en el que habrá que tomar rehabilitación, con muletas un tiempo, pero bueno, siempre con alegría, con buena disposición y con disciplina saldré de esto pronto, añadió, ante lo cual fue felicitada y elogiada por su buena actitud. La actriz es muy cuidadosa con su vida sentimental, ya que por años ha estado en el centro de un huracán mediático a causa de su separación con Gabriel Soto, en donde el nombre de Irina Baeva ha destacado como el de la tercera en discordia. Es por eso que Geraldine Bazán prefiere no dar detalles sobre sus relaciones amorosas. La actriz fue vinculada sentimentalmente con el empresario Luis Rodrigo Murillo, sin embargo, se ha negado a confirmar esto. Hasta ahora, Geraldine Bazán no ha revelado si tiene un nuevo interés amoroso y de quien se trata, pues ha querido mantenerlo totalmente en privado, pero dando algunas pistas mediante redes sociales, las cuales mantienen muy atentos a sus fans, quienes desean que la bella actriz se dé una nueva oportunidad en el amor. Y bien, ¿crees que el mensaje que mandó Geraldine Bazán es para su nuevo galán? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.